Y esta canción es otra primicia Esta canción es un golazo para los seis Ya, y esta canción para mi compadre Franco Rodríguez En Goruro, escúchalo Y tener pasión sin amor Lo nuevo, nuevo En vivo Ahí Muchas gracias ¡Inamórate! ¡Inamórate! ¡La gente más alegre! ¡La gente más alegre! ¿Dónde está? ¡La gente más alegre! ¿Dónde está? ¡Le doy un genito! Ahí Para ti caminaga ¡Laloto! ¡No! ¡ 씨 прим awesome! ¡La gente más alegre! ¡Ya está! ¿Por qué? ¿A Kung orden ¿A dónde me creer? ¡Inamó? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A qué o no? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Dónde está la promesa de amor que hoy nos hicimos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la promesa de amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está la promesa de amor que hoy nos hicimos? ¿Dónde está la promesa de amor que hoy nos hicimos? ¡Saltamos! 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 ¡Centamos! ¡Ahí! ¡Muy a tu profesor! ¡Muy a tu profesor! ¡Muy a tu profesor! ¡Muy a tu profesor! ¡Esta es mi profesor! No te voy a perder la vida No te voy a perder la vida ¿Qué será? Y me de estas promesas de amor Que no es muchísimo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Díselo a aquella moneda Certejarte y perdiste conmigo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dónde estás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Todo mi amor que te necesito Te esperaré, por siempre te amaré Si Dios me permitiera, mil años te amaré Te esperaré, por siempre te amaré Si viviera la vida, mil años te amaré Arriba, ponete a los amigos de Cojata Bueno amigos Telen, Bilal por Madrid Reina, para el Hilario, día de julio Santamos, Santamos, mi gente Santamos, Santamos, eh, eh Santamos, Santamos, eh, eh Santamos, Santamos, eh, eh Santamos, Santamos ¿Qué vas a ver? Muchas gracias Por tu amor, por tu amor, por tu querer, te voy hasta mi vida, no vayas más Por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu querer, te voy hasta mi amor Te esperaré, por siempre te amaré, si Dios te perteneciera, mil años te amaré Te esperaré, por siempre te amaré, si vivirás mil años te amaré Te esperaré, por siempre te amaré, si Dios te perteneciera, mil años te amaré Te esperaré, por siempre te amaré, si vivirás mil años te amaré Te esperaré, por siempre te amaré, si Dios te perteneciera, mil años te amaré ¡Muchas gracias, muchas gracias! Gracias, Guillermo. La violación a las oficiales en este bonita gracia matrimonial. Le hicimos gracias al nombre de los chicos de Sin Amor. Y le esperamos mañana.